del Pleno. Muchas gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores procuradores. Es un placer volverles a ver en este inicio de Grupo Parlamentario. Espero que, como ya hayan cogido fuerza este verano, que creo que las vamos a necesitar todos. Señor Mañueco, ¿va a seguir adelante con su reforma de la sanidad que pretende seguir cerrando los consultorios médicos en el medio rural? Gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señor Tudanca, también le agradezco ya a usted que ha tenido buenas vacaciones y a todos los miembros de las Cortes de Castilla y León. Mire, mi Gobierno no trabaja para tener una sanidad de calidad sobre la base de algo especialmente importante, la atención primaria, que sea fuerte y que esté presente en todo el territorio. Y nosotros, el Gobierno, todas las personas de Castilla y León se sienten orgullosas de la sanidad pública que tenemos. Espero que usted también. Y eso es porque está entre las mejores sanidades públicas de toda España, entre otras cosas porque tenemos los consultorios rurales, que están y estarán abiertos atendiendo a las personas y a pleno rendimiento cuando pase lo más duro de la pandemia, que ha sido, como bien sabe usted, especialmente difícil. Le aseguro que vamos a reforzar la atención primaria, vamos a mejorarla y bien eso está trabajando la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Gracias, señor presidente. Señor Mañueco, usted casi el primer día de este inicio de curso parlamentario se puso solemne y dijo, mientras yo sea presidente no cerrará un solo consultorio. Y yo me preguntaba qué ha sido estos dos últimos años. Presidente se ve que no, porque es que no es que les vayan a cerrar. Es que la inmensa mayoría de ellos ya están cerrados, señor Mañueco. A ver si se entera. Igual es que estos dos años no ha sido usted el presidente, que también pudiera ser. Pero si le quiere le pongo el ejemplo de Monumenta, donde hoy ya lleva el consultorio sin ver un solo profesional. 545 días. Por cierto, Pruden, la portavoz de la Plataforma de la Sanidad Pública de Sayago, me dijo cuando llegué, oye, trasládeles a los miembros de la Junta que nadie nos crispa, que ya estábamos cabreados antes por las decisiones que toma la Junta de Castilla y León. Porque usted hace trampas, usted hace trampas. Los consultorios no están cerrados, bueno, depende del día, claro. No, los consultorios los abren, los cierran, los ponen en marcha, gastan dinero, los ayuntamientos. Usted tiene que poner los médicos, que es lo que ha quitado, señor Mañueco. Y como en Monumenta, cientos, cientos. O no ha oído este verano a los vecinos de Sepúlveda, de Turegano, de Sayago, de Aliste, de Guardo, de Béjar, en las calles de los pueblos de nuestra comunidad, clamando para que les devuelvan la sanidad pública. No escucha a los alcaldes y alcaldesas, muchos de su partido también, señor Mañueco, que le piden que retire la reforma de la atención primaria porque no funciona, le están diciendo, señor Mañueco. No escucha a la Federación Regional de Municipios y Provincias, no escucha a la Diputación de Salamanca, que por unanimidad le ha pedido también que rectifique. El problema es que no es una reforma, no es solo una reforma, es que es cuestión de modelo, de su modelo. En 2013, no sé si se acuerdan, ya intentaron cerrar las urgencias médicas en el medio rural y su plan sigue siendo el mismo. Antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. El plan Aliste, el plan Segovia, lo llamen como lo llamen. No han cambiado un ápice. Ustedes quieren cargarse la sanidad pública. Y miren dónde nos lleva su modelo, porque no es casual. Después de la defensa que ha dicho, como siempre, tratándose de escudar en los profesionales a los que todos debemos mucho más de lo que usted ejemplifica. La pandemia impulsa la contratación de más de 22.000 seguros privados de salud en 2020. Esto es lo que están provocando con su reforma de la atención primaria, señor Mañueco. Luego dicen, depende del día también, a ver si se ponen de acuerdo. Un día dicen que no hay médicos, otro día es que sí los hay, pero están mal distribuidos. A ver que si les trataran mejor, si las condiciones fueran dignas, si hubieran puesto en marcha medidas para ocupar las plazas en los sitios donde es más difícil, quizás estaríamos hablando de otra situación. Pero llevan muchísimos años maltratando a los profesionales. Le voy a poner un ejemplo. Hace pocos días también denunciaba el doctor García Girón, uno de los mejores oncólogos de los más reputados de nuestra comunidad, que ha solicitado la prórroga para seguir trabajando, para seguir ayudando en la sanidad pública de nuestra comunidad. Y ustedes lo han rechazado, diciendo que es prescindible. Sí hay profesionales, pero ustedes los maltratan, señor Mañueco. A ver si se entera. Y en todo caso, que ya le conozco, como usted va a volver con la cantinela de que lleguemos a acuerdos, de que hay un pacto por la sanidad, ya le advierto. Primero, han rechazado todas nuestras propuestas de los dos últimos años, de la última década, para reforzar la sanidad, la sanidad pública. Ahora bien, si usted hoy da la orden de retirar la reforma de la atención primaria, si usted da la orden para recuperar la atención presencial y recuperar la frecuencia en todos los consultorios del medio rural, de antes de los recortes, mañana mismo nos sentamos, señor Mañueco. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Mire, señor Tudanca, a usted no le interesa mejorar la atención. A usted lo que le interesa es generar tensión. Nos sentamos mañana, señor Tudanca, mañana mismo, lo espero en mi despacho, la hora que usted quiera, en el de las Cortes o en el de la Junta de Castilla y León. Ponga usted la hora. A nosotros lo que nos interesa es mejorar la atención primaria y, sobre todo, la asistencia sanitaria, potenciando la capacidad de resolución, modernizar la atención con las nuevas tecnologías y garantizar algo muy importante, que cada persona tenga su médico, su personal de enfermería, siempre el mismo en todo el territorio. Creo que es crucial. Y, además, le digo, a partir de mañana, lo hacemos con ustedes, si es que han sido innumerables las ocasiones que le hemos ofrecido, que yo mismo le he ofrecido a mi mano tendida y su lista de desplantes ha sido importante. Hace unos días la de los presupuestos. Pues sí, le ofrezco la enésima oportunidad, señor Tudanca. Vamos a dialogar para trazar la mejor sanidad para las personas de Castilla y León, porque esta sanidad tiene problemas. Por cierto, problemas comunes a los de todas las comunidades autónomas. La falta de profesionales. Vamos a hablar para pedir al Gobierno de España medidas que faciliten los profesionales en nuestra comunidad. Pero también tenemos fortalezas. Somos la comunidad autónoma con más médicos por habitante en la atención primaria. Somos la segunda comunidad autónoma que más invierte en la atención primaria. Somos la comunidad autónoma que ha llegado al 20% de los recursos presupuestarios sanitarios en la atención primaria. Tenemos un modelo de atención primaria con mejores dotaciones que queremos también proteger a las personas y, por supuesto, con todos los consultorios abiertos. Y aquí no voy a dar un paso atrás. No voy a ceder los consultorios abiertos. Todos. Cuando pase lo peor de la pandemia. Y vamos a seguir trabajando para mejorar en las infraestructuras, equipamientos, plantillas, la organización de las distintas condiciones laborales de los profesionales. Pero, señor Tudanca, ¿se va a sentar usted conmigo para pedir al Gobierno que adopte medidas para que haya más profesionales, no en Castilla y León, en España? ¿Se va a sentar usted conmigo para pedir al Gobierno de España más dinero para que creen un fondo extraordinario COVID para poder afrontar los sobrecostes de los servicios públicos, en especial de la sanidad? Mire, su PNL, la suya, a pesar de las graves carencias que dice habla de un plan que no conocemos, que es una realidad, pero sí tiene una parte en la que coincidimos. La presencialidad en el mundo rural de los profesionales sanitarios. Por eso yo voy a votar su PNL. Le espero en mi despacho. Muchas gracias. Usted tiene la oportunidad de elegir apostar por la atención sanitaria o apostar por la atención sanitaria. Muchas gracias.